O sea, funciona así y funciona súper bien, ¿no? Fíjate, en Estados Unidos. Te convierte, o sea, no puedes parar de trabajar, sea al precio que sea, porque tienes una deuda que tienes que pagar y se no te va a perseguir hasta el fin de... Y naces con ella, incluso en este caso en España naces con ella ya, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es lo que decimos aquí, que cada persona, solo por vivir o haber nacido en España, debemos 26.000 euros. De partida ya. Cada una, sí, cada persona. Cada una de nosotras. Con la deuda actual, sí. Si dividimos la deuda pública entre todos los habitantes, pues toca eso. Pues toca eso, toca 26.000 euros. Antes de la crisis estaba alrededor de 7.000, 8.000. Y fíjate cómo se ha incrementado, que eso también es otra. Cuando hablan de crecimiento económico, hay que ver si ese crecimiento económico realmente fue gracias a un aumento de la producción o si ha sido... Un endeudamiento. Gracias al endeudamiento que ha empujado al crecimiento económico. Que eso también es interesante analizar.